Bueno, bienvenida, yo soy Gabriela. Yo soy Erika. Tenemos 12 y 13 años, somos del Colegio Seneca y ahora mismo estamos en el segundo de la ESO. Hola, ¿cómo estáis? Hola, chicas. Buenas. Pues si queréis, comenzamos ya con la entrevista. Perfecto. ¿Nos podéis contar quiénes sois y a qué os dedicáis? Pues yo soy Lía y ahora mismo me dedico a dar clases de braille a adultos. El braille es el sistema de lectoescritura para personas ciegas o con discapacidad visual y ahora mismo me dedico a eso. Bueno, pues yo soy Rosa y soy algo que se llama ITB, Instructora de Tiflo, Tecnología y Braille, que suena así muy rimbombante pero que no deja de ser profesora de tecnología adaptada a personas con discapacidad visual. En mi caso atiendo igual niños que adultos que personas mayores y braille, bueno, ya no doy braille porque ya lo daría, con lo cual pues supongo que me quitarán la B. Bueno, la siguiente pregunta. ¿A qué edad perdiste la visión? Yo tengo una enfermedad degenerativa que se llama retinosis pigmentaria, entonces con tres años me la diagnosticaron y poco a poco he ido perdiendo vista. Para que os hagáis una idea, yo con 12 o 13 años podía leer, con 16, 17 empecé a utilizar rotulador para escribir porque ya no lo veía y más ordenador y a partir de los 18, 19 ya me movía con bastón y ahora mismo tengo perro guía. Pues lo mío es más fácil, yo perdí la vista de nacimiento porque yo fue por culpa de la incubadora, yo no tenía mucha prisa, nací con seis meses, me metieron en la incubadora y perdí la vista allí. Así que lo mío, pues prácticamente eso, nacimiento. Siempre he llevado, bueno, perro guía, he tenido dos perros guía y ahora pues me muevo con bastón. Esta es para las dos. ¿Cuál es la mejor parte de vuestras profesiones? A mí es que me gusta la docencia y me gusta trabajar con personas, también por eso hice fisioterapia, entonces yo creo que la mejor parte es esa historia personal que hay detrás de ese alumno, no solo la clase en sí o la enseñar al braille, a que aprenda más rápido, más lento, sino un poco porque lo necesita, cuál es la historia personal que lo ha llevado a estar trabajando conmigo. Entonces yo creo que, y luego lo que nos llevamos de las clases, pues las mejoras que ha habido en el aprendizaje, todo lo que rodea a la interacción con la persona. Pues casi lo mismo, lo más bonito de mi trabajo es ver cómo una persona llega, cada persona, pues su padre y su madre, con las circunstancias que cada cual tenga, pues lo mismo me viene un niño con 5 años que una persona con 80 que acaba de perder la vista, cada uno tiene sus necesidades, no es lo mismo lo que necesita una persona con 5 años que una persona con 80, que a lo mejor ser capaz de mandarle un whatsapp a su nieta, pues tiene bastante, y los ves que llegan pues sin saber nada, en algunos casos rotos, porque perder la vista, pues la verdad es que no es algo agradable, algo que haya que enfrentarse, y bueno, tú ves que con el paso del tiempo van mejorando, van volviendo a ser esas personas que eran antes de perder la vista, y es la verdad precioso ver la transformación. La siguiente pregunta es, ¿cuál creéis que son vuestros puntos débiles? Estamos un poco más complejas de responder. No, no, yo lo tengo muy claro, venga Lía, voy a empezar respondiendo siempre. ¿Yo primero? Venga. A veces la falta de paciencia, a veces me salto muy rápido, y tengo que aprender a controlar eso. Yo podría decir que más que la falta de paciencia con las personas, es la falta de paciencia en mi aprendizaje. Cuando estoy intentando hacer cosas nuevas, o aprender cosas nuevas, quiero hacerlo o incorporarlo ya. Igual que si le doy tiempo a las personas para que aprendan, no me doy tiempo a mí misma. Entonces, bueno, quizás es ese, un poco la falta de paciencia, pero conmigo mismo. La siguiente pregunta es, ¿cuál creéis que ha sido vuestro mayor logro hasta la fecha? El mío, yo diría que mi mayor logro no ha sido a nivel laboral, sino a nivel deportivo. Llegará a competir en campeonatos de Europa, mundiales y los Juegos Paralímpicos de Río. Creo que eso me ha supuesto muchísimo esfuerzo, pero ha tenido su recompensa. Así que creo que ese ha sido mi mayor logro. Pues yo no tengo un logro tan chulo como ella, así que no sé qué puedo decir, porque yo sí he hecho deporte, pero no llegué a competir alto nivel porque era menos de edad y mi padre no me dejó. Y no sé, mi mayor logro hasta la fecha, jugar a J3 medio decentemente. Tampoco mucho, pero medio decentemente sí. ¿Cuál es vuestro mayor sueño? Dale, si tienes respuesta, dale. ¿Terminad de pagar la hipoteca? Empezad a pagar una. Yo realmente acabo de dar un cambio radical a mi vida. Me he cambiado de ciudad, me he cambiado de trabajo, me he retirado de mi deporte. Yo tenía una vida cómoda en la que digamos que era una vida estándar con sus más y sus menos y acabo de dar un cambio de 360 grados. Y ahora mismo soy feliz, entonces diría como intentar seguir siendo feliz. O sea, mi sueño podría ser como mantener una vida, no la misma que llevo ahora, sino una vida que me haga feliz. Pues yo ya contestando en serio, bueno, lo de pagar la hipoteca también es en serio, pero contestando en serio, mi sueño sería jubilarme trabajando en lo que trabajo, porque yo disfruto trabajando. Mi trabajo me encanta y eso es un lujo que no todo el mundo se puede permitir. Bueno, y como última pregunta, quería relacionada con otra que os hemos hecho antes, ¿cuál creéis que son vuestros puntos fuertes? Yo soy muy perseverante y muy trabajadora, entonces al final intento hacer todo lo posible para conseguir lo que quiero. Siempre me voy a esforzar y es verdad que cuando me gusta aprender las cosas rápido y si no, pues puede que al principio me resulte un poco frustrante, pero voy a seguir hasta conseguirlo. Pues yo soy muy disciplinada, a lo mejor demasiado, soy muy estricta conmigo, a lo mejor también demasiado, pero cuando yo quiero hacer una cosa la hago. Tardaré más, tardaré menos, evidentemente hay cosas que sean mejor y cosas que se dan peor, pero cuando yo quiero una cosa, hasta que no la consigo no paro. Bueno, pues ya hemos terminado. Esto ha sido todo. Muchas gracias por venir y ojalá podáis entrevistar a otras. Pues muchas gracias a vosotras. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.